¿Qué es el Jardín 123? Grupos musicales, los que no adquirieron el bono, ¿cuánto va a salir la entrada? Bien, ¿qué tal Cristian? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, hasta el momento tenemos más de 500 números vendidos, o sea, eso es un número importante. Bonos que llevan el mismo mecanismo que la fiesta del Tiel Metalúrgico. Comprando el bono de contribución entran a la Peña Bailable el viernes 8 en el Salón del Argentino. Y aquel que todavía no lo compró se puede llegar hasta la UOM y comprar su bono. Comprando el bono también esa misma noche se van a sortear varios premios. ¿Y en qué costo tiene el bono? 200 pesos para el grupo familiar. Comprende padre, madre e hijo hasta 14 años. Y esta vez va a ser distinto a lo que es el Tiel Metalúrgico. El Tiel Metalúrgico podrían llevar la conservadora y demás. Esta vez como hacemos a beneficio del Jardín Infante, la idea es explotar el buffet, que la gente consuma y demás. Nosotros vamos a estar junto con la gente del jardín vendiendo en el buffet lo que es choripanes, hamburguesas, pizzas, cazuelas y demás. Y todas las bebidas que hay. Y todas las bebidas. Bueno, ¿qué premios hay con el bono? Con la compra del bono, esa misma noche se van a sortear varios premios. En las cuales agradecemos a las empresas que han colaborado donando estos premios. Va a haber microondas. El deportivo donó cuatro bingos del mega sorteo. Pava eléctrica, seca ropa. Puede haber dos LCD. Damián Liboa también se sumó en esta donación. El carnicero con un matambre y 10 chorizos para 10 personas. O sea, el asado para 10 personas. Catena Rodados, un casco para moto. Búfalo, una aspiradora. Hugo Arduzo también se sumó en el tema de donación. Donó también un horno microondas. Varios premios. Varios premios. ¿Se sortean esa misma noche? Todos a esa misma noche. No hace falta que esté presente. Igualmente se va a haber beneficiado con el sorteo. Perfecto. Se saca de una urna, digamos. Exactamente. Sorteo tradicional. Puede haber un chiquito ahí que saque el bonito. Bien. Y demás. Recordame los grupos musicales. ¿Te acordás quiénes van a estar, por supuesto, animando la noche? Sí. Los grupos van a ser dúo suspenso de Cañada de Gómez. Berreco Leiva y su banda. Raúl Pelecho González, que también son artistas de acá de Las Parejas. Después va a estar Miguel Figueroa y su conjunto, en conjunto de Rafaela de Chamamé. Va a estar Martín Reynoso, el hijo de Fatiga, del exmancero santiagueño. Los serenateros de Salta, muy buen grupo también. Y cerrando la noche, a puro baile, con Panchito López y los referentes de la cumbia. Muy bien. ¿Horario de comienzo? ¿Estimativo? 21 horas. Le rogamos a la gente que se haga presente temprano por el tema de los lugares y demás, que no nos pase como el Día del Metalúrgico, que por ahí eran las 8 y algo de la noche y ya desbordaba el salón. ¿Esto es en el gigante del bosque? Exactamente, en Argentina. En el nuevo salón gimnasio. Le pregunto a la directora de esta actividad en conjunto, cómo está el jardín preparándose para atender el buffet y también, por supuesto, aprovechar esta oportunidad para recaudar fondos. ¿Cómo va, directora? Buen día. Bueno, buenos días a toda la comunidad de las parejas. Estamos trabajando conjuntamente con la UOM. Desde ya les agradecemos muchísimo que hayan tenido en cuenta nuestra institución para este evento y bueno, estamos a disposición de ellos para colaborar porque realmente ellos se encargaron de todo, nosotros complementamos algo con el buffet y bueno, es una oportunidad y un lindo cierre de año porque lo que decimos siempre, muchas familias pertenecen al sindicato, trabajan en las fábricas, entonces va a ser un gran cierre familiar la UOM y el jardín. Digamos que es una muy linda fusión para trabajar. Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos trabajando, estamos ultimando detalles, nosotros también tenemos los bonos para vender, así que bueno, agradecidos, agradecidos por la solidaridad y cooperación. ¿Lo pueden comprar en el jardín también? También, en el jardín tenemos en venta. Bien. En el buffet todo previsto, ya está el grupo de padres al pie del cañón que va a estar trabajando. El equipo de la cooperadora que bueno, que está siempre a full y para que el jardín siga creciendo y siga terminando sus obras y todos aquellos sueños que tenemos todavía en mente. Así que muchísimas gracias a la UOM por estar con nosotros trabajando.